Se reactivará en el estado de Oaxaca el programa social bienestar, con el que se beneficiarán a 17.436 personas discapacitadas. Así lo dieron a conocer Mariana Nazar, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Oaxaca, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Raúl Bolaños Cachocue. En una breve conferencia de prensa, indicaron que el presupuesto destinado a este proyecto forma parte de los 133 millones de pesos, que se destinaron para programas sociales en la entidad oaxaqueña. El punto uno de este gobierno fue instrucción de nuestro gobernador Alejandro Murat, realizar un diagnóstico en materia de desarrollo social, en el que viéramos qué programas sociales estaban funcionando de manera correcta, cuáles no estaban funcionando, y a partir de ahí empezar a hacer una reingeniería de todos los procesos de los programas sociales, para que pudiéramos llegar a todos los nichos donde antes no se estaba llegando. Y el día de hoy con mucha alegría nos entusiasma al DIF, a la Secretaría de Desarrollo Social, anunciarles que el programa social de apoyo a personas con discapacidad, bienestar, se reactiva. Se reactiva, pretendemos llegar a atender a más de 21 mil beneficiarios de este programa. Este es un programa que será ejecutado por el DIF. La directora del DIF indicó que se realizó una reingeniería de este programa, que implicó la depuración del padrón, mismo que disminuyó de 21 mil 806 personas a 17 mil 436. Dijo desconocer por qué aparecían personas que físicamente no existían en el padrón de la anterior administración. Es realmente importante y por eso la importancia de reactivarlo y no dejarlo como atrás, el hecho de que no se pagó en el 2016, nosotros nos lavamos las manos y no lo vamos a reactivar. Por eso fue una instrucción del señor gobernador, también fue algo de campaña, en la campaña se caminó arduamente y en todos los eventos que teníamos, en todo lo que caminábamos, en todas las regiones y en todos los municipios, aclamaban que el programa de bienestar regresaba. Entonces, claro que sin duda alguna el gobernador escuchó todas estas peticiones y por eso el día de hoy se está reactivando el programa de bienestar. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.